Aquí nada sobra es un podcast dedicado al reaprovechamiento casero de las sobras de la comida, pero no pensemos ni de broma en lo que queda en el plato de quien ya comió, sino en lo que sobra de la comida a levantar la mesa, es decir, lo que puede ser aprovechable por ser demasiado. Así, en este podcast hablaremos de la calabacita que nos sobró, del pan que se hizo duro, de las frutas que están muy maduras, del guiso que hicimos en abundancia y que después del tercer día ya nos aburrió, o de las 100 formas de preparar un huevo. Aquí nada sobra que está pensado para el día a día, recetas sencillas y sabrosas al alcance de cualquiera. Así que vayan por algo para anotar y prepárense para que se les haga agua a la boca. Mi nombre es David Santacruz, conocido también como Arroba La Banquetera, si me van a encontrar en todas las redes sociales y voy a estar acompañándoles a lo largo de este programa. Nos acompaña la chef guajateña Ana Luisa Ricardes Vargas, quien se define como autodidacta por esencia y es apasionada por la gastronomía tradicional de su estado y defensora del buen mezcal. Ana, ¿cómo estamos? Hola, mucho gusto, un placer y gracias por la invitación. ¿Cómo te encontramos en redes sociales? Claro, a mí generalmente me muevo más en Instagram y me encuentran como Ana Luisa Ricardes. Ok, también nos acompaña Sebastián Amaro, que es profesor de gastronomía en el rostro de Sor Juana y un excelente cocinero también. Sebas, ¿cómo estamos? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos por acá? Un gusto de estar en este espacio. Ojalá sequemos cosas interesantes el día de hoy. Claro que sí. Y Pola Hurtado, quien escribe el blog gastronomico polacocina.com y desde 2013 es doctora del programa radiofónico Wild Crunch en Puebla. Hola, ¿cómo estamos? Hola, ¿cómo están? Qué bueno, muy contenta de estar ya en este segundo episodio. ¿Cómo te encontramos en redes sociales? Estoy como arroba pola3, 3x.ch o polacocina. YouTube, Instagram, Facebook, todo menos TikTok. Ok, perfecto. Bueno, el programa de hoy va a ser, vamos a hablar de fondos y caldos, que es una de las bases para la conservación de los alimentos y para la preparación de los alimentos. Tomar unos huesos y a partir de eso, o tomar verduras tal, cocinarlas previamente para después congelarlas o para consumirlas en otras preparaciones. Es parte esencial de la cocina y por eso hoy le vamos a dedicar un programa entero a la preparación de fondos y caldos. Ana, cuéntanos, básicamente, ¿qué diferencia un fondo de un caldo? El fondo viene muy, muy marcado de la cocina francesa. Es como para los franceses, ahora sí que los que estudiamos en una escuela que tiene como base la cocina francesa, es súper, súper importante el aprender a hacerlos, ¿no? Y algo también que tienen súper incrustado casi en los huesos de los franceses es el aprovechar todo, o sea, no dejar ni los huesos. Entonces, en los fondos tenemos claros y oscuros. Y, bueno, la gran diferencia es que aquí en México hay un tema bien, bien notorio de lo que es un caldo y un fondo. En el sur, por ejemplo, en Oaxaca, esto de los fondos tiene poco que se maneja. O sea, es muy, muy, por ejemplo, la cocina de casa, realmente le dices a tu abuelo, es un fondo y te dice, bueno, ¿qué es eso, no? O sea, yo no lo hago, ¿no? No está dentro de nuestra gastronomía marcada, sino se conoce más el caldo de pollo, el caldo de res, que son la base para nuestros guisados, ¿no? En cambio, aquí en el centro está más marcado el uso de los fondos. Entonces, hay un detalle súper interesante de cómo se entienden las gastronomías en base a la importancia que tenía en ese entonces las ciudades o los asentamientos de poblaciones y sus rutas comerciales, ¿no? En el caso de Oaxaca, para nosotros un caldo, o sea, prácticamente los fondos, pues, no existen. Son los caldos. Entonces, un caldo lo haces en base, o sea, ya sean huesos, por ejemplo, a mí me tocó comer en Iahuatlán, una población ahí en el que pertenece a Bahía Centrales, que eran albóndigas, bueno, les llaman albóndigas, pero no sé si son albóndigas o son más caldo, ¿no? Deliciosos, porque usan los huesos para la elaboración del caldo, de su base, y posteriormente le agregan las albóndigas, ¿no? Entonces, es un caldo delicioso con muchísimo sabor, pero no se elabora como un fondo. En el caso, bueno, cuando ya entro a estudiar, me doy cuenta que, pues, es una versión europea, ¿no? Muy, muy europea, de prácticamente aprovechar los huesos, lo que para nosotros son las menudencias, y aromatizarlos. O sea, cuando hablamos de menudencias, recuerden que no toda la gente que nos escucha trae el mismo lenguaje, pero menudencias, estamos hablando del triperío, ¿no? Estamos hablando de intestino, o sea, hígado, tripa, todo lo que no sea carne maciza o con grasa. Maciza, exactamente. Todo lo que no vaya pegado a un hueso, más o menos, ¿no? Todo lo que genere alguna función dentro del cuerpo. Sí, de hecho, el tema, bueno, ese ya es otro tema, ¿no? El uso de las menudencias. Aquí en el centro de México, bueno, en la Ciudad de México, la verdad no sé cuál sea, si todavía se utilicen, pero en Oaxaca todavía es muy, muy utilizado el uso de las menudencias. Hay un platillo que se llama la cegueza, que prácticamente rescata las menudencias, ¿no? Que sí tienen un sabor muy fuerte, pero sabiéndolo es como de pura o limpiando su sabor, son deliciosas. Deliciosas y le dan un retrogusto, o sea, como un fondo al sabor de tu platillo. Hola, ¿tú alguna vez me habías comentado que tú rostizas los huesos para después hacer los caldos? De hecho, pues, yo he tenido tres formas de hacer un caldo, si se llama fondo, se llama jugo, etcétera, siempre me hago bolas. Pero, este, lo que rostizo son las verduras. Los huesos los puedes usar crudos o los puedes usar rostizados también, los metes en el horno y los dejas como por muchísimo tiempo hasta que se doren. Y lo que nunca puede faltar en mis caldos es la cebolla quemada. Entonces, lo que hago es que los ponga a rostizar durante todo el tiempo que lo necesiten para que cambiense el color. Y mientras tanto, el de hueso lo voy a hacer en la olla express. En el mismo fondo de la olla express, con tantito aceite, la cebolla, la mitad la quemo, pero tiene que estar negra, negra. Y luego le agregas jitomate y hasta que se consuma todo el agua, ahí mismo en la olla express. Y entonces, cuando sacas los huesos de tu charola, lo que te queda pegado en la charola, que eso se llama el jugo, le pones agua para, este, pues para despegar todo lo cafecito que se quedó, todo el sabor que te deja en los huesos. Y ya pones los huesos, pones agua y agua fría en la olla express, con la cebolla y el tomate, bueno, jitomate. Y bueno, así es como preparo el de hueso. El de verdura, estábamos platicando que pues puedes guardar como todo lo que te queda, ¿no? Las cáscaras de papa, las cáscaras de la cebolla, etcétera, etcétera. Pero lo que yo hago es que lo pongo generalmente toda la noche en una charola con papel encerado. Y las pones todas, incluso si tienes limón o naranja, haces lo mismo que te decía la cebolla de tostarlo en el comal como la pulpa hacia abajo, para que se caramelice, y todo eso lo dejo toda la noche, unas 12 horas, como a 65 grados centígrados. Entonces ya en el momento de hacer tu caldo, todas estas cosas ya pasaron por un proceso de cocción de dorado que le da como más matice a estas verduras, y las pones a hervir. Para mí es importante siempre poner los caldos desde agua fría, para que poquito a poco y sin hervir, vaya muy poquito a poco a hervir como súper bajito. Y eso también hace que quede como clarito y lo puedas usar para salsas, etcétera. Entonces ahí ya lo pongo a hervir como dos horas y media, así poquito. Y cada media hora le voy limpiando con la cuchara las impurezas para que quede lo más, más clarito posible. Que después, bueno, ya lo cuelas. Y hay una cosa súper chida que aprendí en Italia, que es hacer este mismo caldo que les estoy contando, pero con la costra del queso pecocho. ¿Ven que tienen como un pedazo así durísimo? Y se lo quitas, entonces pues, digo, es un desperdicio de un queso buenísimo. Pero se lo ponen en ese caldo, y ya que pasaron las dos horas y media y lo cuelan y todo, ese caldo lo haces con tortellini, por ejemplo, y queda así buenísimo. O lo puedes congelar para usarlo en sopas. Mira, qué interesante. Y nos habías dicho tres tipos de caldo, ya estuvieron los tres, el de hueso, el de verdura y el... Este, bueno, el que les decía primero el jugo, que es cuando rostezas algo o haces un sartén, y de ahí lo que lo vas despegando con agua, que a veces puede ser como uno blanco también, y te queda algo muy concentrado, eso es como un jugo. Y el jugo puede formar parte de una salsa o puede formar parte del caldo, ¿no? Como hago con el caldo de hueso. Ok. Fíjate que cuando vivía en Argentina me llamó mucho la atención porque en los menús, cuando llegaban a ofrecer sopa, te la servían después del guisado. Y era una constante. Y les preguntaba, ¿por qué? Me dijeron, porque acá asamos la carne. Entonces, la sopa la estamos haciendo con el jugo que escurre del asador, ¿no? Y por eso se sirve la sopa al final, porque se hace después con el jugo de la carne que te comiste. Sebastián, un tema que nos pasa por lo regular con los caldos es el tema de la grasa. ¿Cómo se desgrasa? ¿Cómo se desespuma un caldo? Bueno, antes nada más de contestar la pregunta, me gustaría quizás aportar un poquito lo que había comentado Ana. Creo que sí hay una pequeña diferencia entre un fondo y un caldo, ¿no? Principalmente a los caldos se lo puede llamar como este primer hervor, un hervor que a veces no suele pasar quizás de una hora. Y generalmente los fondos, por el contrario, son preparaciones que llevan mucho más tiempo de preparación y por ende, el producto que te queda es algo mucho más concentrado, ¿no? Muchas veces los fondos en realidad se utilizan como preparaciones base para otras salsas que llevan aún todavía más tiempo. Pero si tomamos un fondo y tomamos un caldo, sí podemos ver que el fondo es mucho más concentrado y generalmente tiene también mayor concentración, es a veces más turbio, y un caldo suele ser más claro, con sabor más, no tan penetrante. Creo que sí, creo que sí es un elemento para tomar a consideración o definir, ¿no? ¿Y cómo quitar la grasa? Mira, creo que hay dos maneras muy sencillas de quitar la grasa. Una es, cuando empiece a hervir en nuestro caldo, dependiendo de qué es el caldo, por ejemplo, los caldos que suelen ser de verduras, en realidad suelen ser caldos mucho más limpios. En realidad no hay tanta necesidad de estarle retirando, retirando alguna suciedad, ¿no? Por el contrario, generalmente los caldos que son de carnes o pescados, suelen espumar bastante. Entonces, lo que sí hay que estar haciendo de manera constante, como decía Pola, era con una espumadera, estar retirando de manera constante toda esta suciedad que va subiendo, quitándola. Pero lo que me, en realidad lo que sirve también muy bien es una vez que ya tienes tu caldo, lo pones a refrigerar y ya que está muy frío, solito la grasa sube, se queda una capa, una grasa ahí, que en cuanto se enfríe la puedes quitar, retirar sencillamente con una cuchara, con un cucharón y puedes tener ya tu caldo limpio. Bueno, hay otras maneras también de hacerlo, pero que ya implican labores más, como esta cuestión de clarificar un caldo y demás. Pero creo que eso en realidad, quizás, daría también para otro programa, porque si es un proceso en que en realidad le tienes que poner trigo y le pones claras, y haces una mezcla y que se lo echas al caldo y luego hierve y solito, es muy gracioso, una vez que le pones eso, solito se divide el caldo, abajo te queda la parte más caldosa, más limpia, y el trigo junto con el huevo y la mezcla suele aglutinar toda la suciedad y la sube y en el momento en el que se enfría el caldo es muy fácil retirar esa capa y tener tu caldo ya muy limpio. Fíjate que ahorita que dices eso del huevo, he visto que hacen así el café. El café molido con el agua y le echan el huevo y entonces el huevo jala todo el polvito del café y te queda un americano así como, no sabe a huevo y te sale filtrado el americano. Fíjate que un truco que alguna vez me pasaron por ahí y es medianamente efectivo cuando tiene uno prisa es tener un cucharón metálico en hielos y adentro los hielos y pasas el cucharón por encima del caldo y se le va pegando la grasa al metal. ¿Sabes qué otra cosa también es como técnica de superabuelita? El que tiene en realidad ubica en esta manta de cielo. Sí, claro. Puedes, por ejemplo, poner un bowl o otra olla donde vayas a echar el caldo y en un colador pones, además del colador, manta de cielo y ya que esté frío tiras el caldo y la manta de cielo en realidad es absorbente y además ayuda a quitar toda la grasa y es impresionante cuando lo pasas por ahí y ya tienes el caldo hasta cambia de color, cambia el olor también y toda la basura que sacas pues yo creo que es una manera bastante efectiva y fácil, sencilla que no implica mayor ciencia más que pasarlo por ahí y ya puedes tener un caldo mucho más limpio y claro. Yo tengo este que es japonés y ahorita que lo estabas diciendo ni siquiera me acordaba que lo tenía, debe de llevar ahí dos años. Siempre sacas lonchas para presumirnos. Pues son, es como espumita, es como esto que se usa para rellenar cojines pero muy delgado. Parece como filtro de café, ¿no? Pues está más como esponjoso. Ok. No sé si lo ven bien. Bueno, es para hacer exactamente esa función. Es que interesante. Es como bonitas instrucciones en japonés. Oye, una pregunta. ¿Un fondo podríamos guardarlo en el coso para hacer cubitos o en pequeños recipientes y después utilizarlo como si fueran cubitos de sazonador? ¿Se puede? Claro. Sí, en realidad. Pero yo lo recomendaría más que con un caldo con un fondo. Porque insisto, los caldos en general tienen sabor muy tenue y precisamente lo que queremos aportar generalmente con estos cubitos de caldo es aportar sabor. Entonces, si lo hacemos en realidad con un fondo, cubitos de fondo, vamos a aportar muchísimo más sabor que si lo haríamos con un caldo. Y te va a realzar el sabor muchísimo más, ¿no? Fíjate que ahorita que dices lo de realzar los sabores, pues este caldo de verduras que les digo que las rostizo toda la noche siempre sabe diferente porque, pues, es de lo que tienes. Entonces, lo que hago es que cuando ya está hirviendo la hierba fresca, así el tomillo, la albahaca, hago que pase por el vapor a mi nariz para saber cuál le va a quedar bien porque la combinación que está dentro de verduras ya aquí sabe cuál fue. ¿No? Entonces, a partir de eso puedes hacer y si lo haces con ingredientes de temporada, pues vas a tener unos con sabores más otoñales o más veraniegos, etcétera, y dan para... Yo nunca los congelo. Eso de congelarlos, lo que he hecho es congelar las cáscaras y los de apio y todo y ya con eso después hacer el caldo cuando ya tengo suficiente. Sé que habrá muchas opiniones sobre el pescado blanco congelado. Yo siempre lo tengo para casos de emergencia. para esos días que de verdad te mueres de hambre, ¿no? Entonces, en el congelador voy poniendo las cáscaras de zanahoria, los tallos de apio, las hojas de apio que dan muchísimo sabor, etcétera, y siempre tengo una bolsita ahí en el congelador. Entonces, lo que hago es hacer un caldo rápido con lo que tenga y mientras eso está hirviendo en una olla, en otra pongo el pescado así congelado, cortado, pues tiene que estar un poquito descongelado para cortarlo, pero cortado en pedacitos. Le pongo jamón, le pongo un poquito de estos fideos de arroz que son transparentes y le pongo uno o dos sobres de té de jengibre y con, de esa de jengibre con limón, le cuelas encima el caldito así apagado, lo dejas tres minutos, se hidratan los fideos, se cocina el pescado y ya, así, alimentas a cuatro personas, cilantro, picado el limón, ya si quieres le puedes poner salsa de soya, etcétera, y pues como les decía hace rato, siempre sabe diferente porque depende de qué tengas ahí a la mano para ponerle. Para hacer caldo de pollo, ¿cuáles son las mejores? Si solamente vamos a hacer un caldo o queremos hacer así como una especie de fondito, ¿cuáles serían los mejores ingredientes? ¿Qué es lo que hay que comprar? Ahí ir al pollo, con la gente del pollo y pedirles que el, la rabadilla, el, ¿qué es lo que les tenemos que pedir? Cuéntanos. El caldo es prácticamente ajo, cebolla, la carne, ya sea de res, de pollo, que es generalmente lo que se consume o gallina, o a ver, caldo y cerdo, ¿no? Entonces, para nosotros es la base, ajo, cebolla y la sal, ¿no? Entonces, ya hay lugares dependiendo de la región donde se utiliza la pitiona, se utiliza orégano, tomillo, hoja de aguacate, en el caso del chivo o del borrego, se utiliza muchísimo la hoja de aguacate asada y prácticamente es eso, la base. Entonces, para nosotros, digamos, en cocina oaxaqueña, los caldos prácticamente son la base, fueron el papel de un fondo y de una comida. Para nosotros, cuando nos dicen caldo de pollo, caldo de res, nos referimos ya a una comida completa, un platillo principal. Entonces, que ya las complementamos más como alguna guarnición, que puede ser el arroz o maíz. Lo que hace mejor caldo en todos los, hablando de animales, son huesos, ¿no? O sea, más que la carne magra o la carne limpia, debe ser hueso y grasita. Puede ser, mira, con carne, es que depende mucho a veces de la calidad de la materia prima, pero en el caso de la gallina, yo sí prefiero, que lleve carne. En el caso de cuando compras un pollo completo, se puede poner el pollo completo y separar lo que son las carnes. Ya que ya está en tu caldo, tu base, separa la pierna, la pechuga y el muslo, que son las partes donde tienes más carne. Entonces, ya dejas para tus caldos o para tus bases lo que es el huacal, lo que pertenece al huacal y las alas, que es lo que va a dar más agua. Bueno, pues sí, amor, y ese mismo caldo lo reducimos hasta que tengamos una base, ¿no? Pero también para nosotros los huajaqueños no existe el fondo. Cuando hablamos de reducir un caldo o reducir cualquier guiso, se trata de calentarlo para sacarle el exceso de agua. Básicamente, que se evapore el agua y se vaya concentrando el sabor y se vaya haciendo más espeso. Eso le llamamos una reducción. Siempre que hacemos un caldo y es algo como para darle ese plus, ese extra, es perfumarlo. Es algo que nunca se nos debe de olvidar, perfumar. ¿Y cómo perfumas un caldo o un fondo? Pues los franceses con el famoso bouquet garni, ¿no? ¿Cómo haces un bouquet garni? El poro, cuando lo cortas, ven que son como varias capitas. Generalmente, las primeras capas que suelen ser mucho más gruesas, funcionan muy bien para, con eso mismo, sacas un trozo y ahí mismo en ese pedacito de poro, puedes poner hojas de perejil, yo pongo apio, hojas de apio, tomillo, hoja de laurel, hoja de orégano, pero también, bueno, porque eso en realidad creo que es la receta como tal. Y aprovechando la misma, el conferencia que tiene el poro, vuelves a formar como el tubito, lo amarras, muy bien, y eso se lo agregas una vez que empiece con el primer albor, lo dejas alrededor de una hora, lo retiras, después, como es muy fácil, con la misma cuchara o unas pinzas, lo cuelas y se va a aportar como mucho más frescura al caldo, ¿no? En realidad, los franceses son muy dados a perfumar sus caldos, ¿no? Y bueno, ya tenemos también estos chefs de nueva tendencia que en Olía ya también hacen maravillas a través de este juego de perfumar cosas, ya sea perfumar en frío, perfumar en caliente, perfumar también a ciertas temperaturas o el vacío, pero siempre que podamos y tengamos la intención de hacer un caldo, no podamos, no perdamos la idea de perfumarlo, ¿no? Fíjate que me estoy dando cuenta de lo diferente que hago las cosas, empiezan a decir, aparte, bueno, ustedes fueron a la escuela culinaria y yo soy así, ama de casa, quería ser ama de casa como desde que tenía cuatro años, entonces ya tengo un poquito de experiencia, pero sí hago las cosas bien distintas, o sea, es que, bueno, voy a dar mi ingrediente secreto, pero creo que me van a dejar de hablar por lo menos los dos chefs, este, yo le pongo el pollo completo y le pongo solamente zanahoria, apio, la cebolla quemada, para mí la cebolla quemada es como básico del caldo y le pongo unas poquitas costillas de cerdo con todo de huesita, ok, entonces le da y entonces sacas muchísimo caldo, la verdad es que yo me fijo que se reduzca solamente como 30%, porque sí lo hierves muy despacito y quitándole las impurezas y luego ese mismo caldo ya lo perfumo a la hora de hacer la sopa o a la hora del cato para hacer arroz, como es una forma de cocinar mi pollo con trampa, o sea, si sabe a cerdo, sabe mejor y este, y ya a partir de eso cuando lo caliente para otra cosa y ya depende porque si vas a hacer una sopa de tortilla le pones el pasote, pero si vas a, a lo mejor hasta puedes servir tu pasta dentro de ese caldito y este, ya le pondrías al daca por ejemplo, ¿no? Lo que estamos aprendiendo es que para Pola el mejor caldo de pollo es el caldo de cerdo. Exactamente, el mejor caldo es el recuerdo. Escucho en italiano eso de cocer pasta en un caldo y te cuelga. Sí, ya sé, ya sé, no sé. Sí, no, no, no. Pero lo que más bien hago es que yo cocino la pasta cuando le faltan dos minutos la saco y a la salsa le pongo un poquito de caldo y ahí termino de cocer la pasta en la salsa. Ya. Es este, maña que aprendí en Francia, la verdad, no sé si se debe de hacer así, pero... Y fíjate, por ejemplo, el caldo para el pozole siempre es caldo mixto o en la mayoría de los casos es caldo mixto, es pollo con cerdo. A menos, cuando ya vas a hacer otro tipo de... O sea, depende también del tipo de pozole porque no todos los pozole son iguales, ¿no? Incluso los pozole vegetarianos que son a base de setas y setas, champiñones y portobelo y que queda muy bueno. Bueno, de hecho, alguna vez en el cumpleaños de pola hicimos uno que la gente no podía diferenciar. Hicimos tres. Tres pozole. Hicimos de pollo. De pollo, de cerdo y vegetariano. Y la gente a cata ciega no podía diferenciar cuál de los tres era qué cosa. Lo cual se habla muy bien del caldo, ¿no? Pero como dices, pues sí es una mezcla de cerdo con pollo. ¿Qué otros caldos tenemos, o sea, qué otras diversidades podemos tener con el caldo? ¿Para qué otras cosas nos puede servir el caldo? ¿Para un mole? Para un mole, para un arroz, para infinidad de salsas, para infinidad, por ejemplo, si vas a hacer un estofado, generalmente en el momento en el que estás braseando la carne o el pollo o la misma verdura, hay que refrescar con caldo, ¿no? Luego hay muchas preparaciones en la cocina en que no necesariamente necesitas un caldo, pero al momento en que estás preparando X o Y, a veces se empieza a secar y generalmente por eso siempre dicen que en las cocinas vas teniendo montones de ollas con muchos caldos y que los vas utilizando conforme vas cocinando y conforme vas percibiendo que ciertos alimentos están requiriendo esa cantidad de caldo extra para refrescar un sabor, ¿no? El risotto también necesitas tener un caldo. Claro, un risotto, un pescado, por ejemplo. Incluso, por ejemplo, cuando haces algo en el horno que muchas veces hay que estarlo refrescando de manera continua para que no sea un lomo, sea una pieza de carne grande o sea un pavo o sea un pescado, a veces de manera medianamente cotidiana hay que abrirle al horno y refrescar con algún caldito, ¿no? Y eso va a ayudar a que el producto que estemos cocinando no se reseque y pues cuando te lo comas sea una cosa y un chicharrón, ¿no? Sino que justamente tenga esta como esta humedad y esa humedad se la das agregándole caldo constantemente a las preparaciones, ¿no? Y ahorita que dices eso del pavo pues en mi casa siempre el pavo navideño, los huesos, se le quita toda la carnita que quede para así hacerla deshebrada y con los huesos puedes hacer un caldo y lo hacemos o con sopa con las verduras que haya al día siguiente de Navidad que no quieres cocinar nada y le pones el pavito deshebrado o con ese mismo ya si quieres verte muy nice haces un risotto con el caldo del hueso del pavo, ¿no? para que no se desperdicie porque tiene muchísimo sabor. Ok, esa era una pregunta que iba a hacer. Horneamos cualquier pieza, nos salen los huesos, ¿esos huesos sirven para hacer caldo? Claro. O sea, eso lo echas en agua y o sea, uno pensaría que ya como lo pusiste al horno y tal ya nos, eso ya es basura. Al contrario, al contrario, como decía Pola que creo que en realidad es lo que haces, ¿no? Que por eso te gusta mucho meter las cosas en el horno un poquito, bueno, más que toda una noche para que empiecen abracearse, entonces si eso le agregas un hueso y lo mantienes en el horno, se va cocinando poco a poco, se va a dar lo que se llama esta famosa reacción de maillard, que le llaman que es que el azúcar se va caramelizando, la misma azúcar que tiene muchas veces muchos ingredientes, la cebolla, el apio, se va caramelizando y eso al momento en que lo metes en un caldo va a aportar sabor que de ninguna otra forma, es como un secreto mucho de cocina que meter las cosas al horno para cocinarlas ahí, huesos, hornearlos y utilizar eso para hacer un caldo. ¿Quién sabe hacer el mejor caldo de camarón? Yo para eso vine hoy. Para aprender a hacer caldo de camarón, yo lo hago con camarón seco, o sea, yo utilizo la receta de mamá que es el polvo de camarón, las cabezas de camarón, o sea, básicamente, cuando nosotros hacemos caldo de camarón es porque se van a hacer varias cosas más de pescado y muchas veces también se le ponen espinazos, entonces si vamos a hacer un pescado entonces la cabeza, el espinazo, todos los huesitos, todo va para el caldo y lo que le da sabor al caldo de camarón como enseñó mi madre y mi abuela es poniéndole polvo de camarón, camarón seco y las cabezas. Incluso si no hay ninguna otra pieza de pescado es hervir el camarón seco con las cabezas y luego ya de ahí depende cómo lo quieras sazonar porque se puede sazonar con jitomate pero ese es mi principio, no sé quién más tenga otra receta. Bueno, el chile que últimamente he utilizado muchísimo es el costeño, se utiliza muchísimo para, bueno, es su nombre, costeño, de hecho su producción es la costa de Oaxaca y abaca también tiene una producción en Guerrero. es un chile bastante picante, hay amarillo, rojo y verde, el verde obviamente nada más es fresco, pero los que se deshidratan son el amarillo y el rojo. El chile, ese chile para caldo de camarón o caldo de pescado es espectacular y aquí en Ciudad de México en la Merced encontré uno muy muy rico que se llama chile serrano en mi lado y el ¿cuál otro? el chipotle creo que originalmente utilizaban, no sé cómo lo están haciendo ahorita, pero también lo utilizaban la deshidratación mediante un ahumado. el único tip que quizás se me ocurre, bueno, así es la típica, zanahoria, guajillo, papa, ajo, cebolla, pero lo que a mí me enseñaron y queda muy bien es las cáscaras del camarón y las cabezas también, las pones a dorar un poquito con ajo y cebolla, un poquito de aceite, un poquito de mantequilla y en cuanto cambia de color le agregas ya el chile, los chiles desvenados bien limpios, remojados previamente, agregas un poquito de agua y en cuanto tenga un primer al borde unos 15, 20 minutos lo llevas a la licuadora, pero todo con las cabezas, el cal, las cáscaras, lo mueles todo muy bien, súper, súper bien, junto con el ajo que ya lo pusiste a caramelizar también, junto con la cebolla, que hay muchas personas que también le ponen apio o poro, ya que lo mueles, lo pasas por un tamiz, esta reducción que te queda la vuelves a sofreír en otra olla aparte que ya previamente ya tenía un poquito de aceite, ajo y cebolla y con eso ya creo que ya aportas un montón de sabor que luego no necesitas ni siquiera tener que ponerle el polvo que ya te venden porque justamente como estás utilizando el cascarón y las cabezas que aportan muchísimo sabor ya, o sea, con eso tienes. Sí, justamente, me acordé que mi otra abuela hacía eso, o sea, no utilizaba el polvo, ya decía que no usaba el polvo y utilizaba las, echaba la licuadora, molía las cabezas y todo eso. Sí implica mucho más trabajo hacer eso que lo que hacen muchas personas que es únicamente doran el camarón y ahí mismo echan el caldo y después van agregando las verduras y como último agregan un polvito este de camarón, ¿no? Pero la ventaja de tu receta es que si usaste los camarones para un aguachile, pues nada sobra. Nada sobra. El único detalle que hay que con esta receta es que si tienes que tener súper cuidadoso dorarlo muy bien y en realidad y al momento en que lo pases por la licuadora dejarlo un muy buen rato porque las cabezas son muy duras y luego además cuando las doraste tienen aún todavía más dureza entonces hay que dejarlo trabajar la licuadora de unos 5 minutitos estarle jugando ahí con las velocidades un rato moviéndela y después cuando lo cueles que el colado sí sea súper cuidadoso cuidadoso porque luego cuando te estás comiendo el caldo no es muy agradable que se te bañe uno de esos pedazos y comerlo entonces es el detalle que hay que tener claro porque como que astilla astilla la cabeza la cascarita en ese proceso queda como astillada que por si la cabeza tiene muchísimo sabor y las cáscaras tienen mucho sabor en realidad con poquito rinde 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 muchísimo más o menos que un puño para un caldo en realidad unas 6 personas yo creo que con cáscara alrededor de unos 300 400 gramos de cáscara junto con la cabeza lo sacas sin ningún problema ahorita que hablabas del poro la parte verde del poro se usa también la verdad es que a veces yo siempre la tiro perdón siempre le corto la parte verde al poro y nada se agarra la parte blanca pero creo que estoy cometiendo pecado por las caras que me están haciendo de hecho lo que hago con la parte verde o la parte que por ejemplo el poro cuando ya sé que no lo voy a ocupar porque no tengo programado lo que hago es deshidratarlo entonces en cualquier momento vas a tener disponible un poco de poro se lo pones a tu caldo a tu fondo cuando quieras darle un poquito de sabor y listo ¿cómo lo deshidratas? de hecho aquí tengo una charolita porque soy señora deshidratadora de cosas y una charola una bolsa de papel o papel estraza o sea una bolsa de papel no sé cuando vas a la panadería y la quieres reciclar la puedes usar separas algo bien bien importante para deshidratar es separar en el caso de no sé del epazote es separar del tallo las hojas porque si pones toda la rama te vas a tardar muchísimo ahorita el clima está súper bien no hay tantas lluvias y se deshidratan en uno o dos días he deshidratado bueno también la cebolla de pronto la deshidrato o la no sé la cebolla que sé que uno pues es mucha la cascarita ya saco de ahí de mi reserva que por aquí la debo de tener que ayer la permita ayer te pusiste a deshidratar mira luego luego vamos de aquí para que vean que sí cocinamos para que la gente vea que que nos gusta ah mira nomás y entonces ya deshidratada la metes en un frasco y queda ¿qué textura tiene? ¿la puedes mostrar? miren ahí está a ver ese es cebolla el poro o sea el trozo grande ni siquiera lo picaste que bien ah el té limón es mejor picarlo ahora que hablas ahora que hablas del té limón perfumar caldos con té limón es la onda por ejemplo té limón hierba santa hierba buena creo que son maravillosos como para o también la otra que es con y ahora me acuerdo que Paola lo dice o más bien las cáscaras de naranja o las cáscaras de limón pero secas o caramelizadas sí o caramelizadas claro secas o caramelizadas para perfumar caldos es la onda a mí por ejemplo el caldo de gallina o de pollo me gusta ponerle hierbabuena o menta un toquecito o sea cilantro que sea lo principal y un toquecito de con los pescados a mí me gusta más el perejil pero es una cosa de gustos ¿no? creo que siento que le va mejor la hoja santa va muy bien con casi cualquier cosa la hoja santa sí es maravillosa aunque hay muchas personas que no les gusta la hoja santa porque tiene un sabor muy fuerte muy aromático y luego hay personas que les choca pero a mí en lo personal me encanta por ir por ejemplo para los tamales típicos con hoja santa buenísimos ¿no? con la hoja santa pero ¿el pápalo? ¿el pápalo? uy el pápalo también hace poco que vinieron mis papás a Puebla nosotros no somos de aquí pero pues yo tengo muchos años viviendo acá fuimos a las semitas y yo le decía a mi papá así tip para venir a Puebla pide tu semita con pápalo aunque se lo quites porque la semita con pápalo cuesta 60 pesos y la semita sin pápalo significa que no eres de Puebla y te la venden en 120 entonces es triste el impuesto chilango tax el impuesto chale nos cobran el impuesto chilango chale ahorita que mencionaron lo de la hierba santa o bueno hierba santa acuyo hoja santa me acordé de un caldo de camarón que es como el de mi abuela que de verdad es muy sencillo y lo puedes hacer tanto con camarón seco como con camarón fresco en el caso en el caso del camarón fresco a mi me gusta dejarlo entero porque toda la parece que la cabeza le da mucho mucho sabor al caldo y cuando te lo estás comiendo bueno habíamos unos que si estás en tu casa y no tienes problema con comer con las manos comer la cabeza es delicioso chupar así las cabecitas y las cabecitas es como todo el sabor y es un caldo bien sencillo lleva tomate cebolla aceite de oliva y el sabor es así bueno no esencialmente pero si las con aceite de oliva queda súper rico chile chipotle y hoja santa ok súper rico esos tres bueno esos son cuatro cuatro ingredientes súper sencilla además ¿no? súper sencilla ¿y cómo lo haces así a grandes rasgos? pues aquí de hecho le traigo la receta el recetario de la abuela no ese se la dejé mi abuela tiene unos papiros o sea realmente nos burlamos porque ya parecen papiros ¿no? pero a ver se las voy a dar ya tiene gramaje o sea este ya está como aquí está como perfecto tanarizado son 250 gramos de cebolla en aros 60 gramos de aceite de oliva que es lo que lo vamos a utilizar para freír eso freír la cebolla inicialmente 550 gramos de papa en cubos puede ser en cubos en cuartos como les guste como en la papa serían 200 gramos de camarón seco sin cabeza 700 gramos de tomate y tomate aquí porque nosotros le decimos un diente de ajo y 30 gramos bueno de hoja santa 30 gramos tengo pero pues pueden ser dos hojas tres hojas dependiendo del tamaño de la hoja santa ¿no? y bueno en esencia es sofreír la cebolla con el aceite de olivo aparte licuas lo que se está sofriendo a temperatura baja fuego bajo para que no se te queme licuas los tomates el ajo y listo y el me faltó el chipotle ¿es chipotle adobado o es chipotle seco? es chipotle pueden ser ambos chipotle adobado y seco el adobado el seco si ratostadito para que tengas unas notas resaltar el sabor y el adobado puedes hacer el adobo lo dejas sofreír le pones el camarón seco si es necesario lo ajustas con agua caliente y lo aromatizas con la hierba santa listo super fácil y delicioso ah las papas las papitas claro las papitas las papitas se las pones después de haber incorporado el tomate licuado ahí para que agarren el sabor del tomate ¿ya cocidas o? no cruda bueno yo lo digo yo lo hago en crudo para que la papa agarre todo el sabor de pues de todo del tomate del ajo del camarón y listo muy muy rico muy muy sencillo y pocos ingredientes pues muchas gracias les agradezco a todas a todos escúchenos y en donde los podemos encontrar rapidísimo a donde los podemos encontrar a todos Pola redes sociales básicamente me pueden encontrar en polacocina.com en instagram estoy como arroba polatrade spaces con T H R A C E y en twitter también estoy como polatrade o como polacocina así Sebastián en twitter como el tati amaro y facebook como sebastián amaro ok analisa yo instagram estoy como analuisa ricardes y facebook analuisa ricardes vargas pero la verdad no lo ocupo ok perfecto yo soy david santacruz arroba la banquetera en todas las redes sociales nos estamos escuchando nos estamos viendo leyendo cualquier duda pues escríbanle aquí a las personas que seguramente les van a contestar con muy buenas recetas y un placer porque aquí nada sobra chao chau 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 chau